Vamos a construir un triángulo de lados 4, 5 y 7 centímetros. Primero trazamos una línea y sobre ella marcamos el vértice A. Con el compás tomamos la medida de uno de los lados, por ejemplo el de 4 centímetros, y marcamos el vértice B. Ahora tomamos la medida de otro lado y pinchando en B trazamos un arco. Luego tomamos la medida del tercer lado y pinchando en A trazamos otro arco. El punto donde se juntan los dos arcos es el tercer vértice. Ahora para dibujar el triángulo solo hay que unir los tres vértices. Vamos a dibujar un triángulo conociendo dos ángulos y un lado. Primero trazamos una línea y colocamos sobre ella el vértice A. Con el compás tomamos la medida del lado y la trasladamos a la línea. Con el transportador medimos el primer ángulo y nos lo llevamos sobre el vértice A. Con el comprar colores. Enrique A. Con el compás tomamos el vértice A. Con el compás tomamos la línea y aos dos apósitos. Con el compás tomamos el otro lado y nos lo llevamos sobre ella en A. Con el compás tomamos la línea y confía en el vértice A. Con el compás tomamos la línea y los dos apósitos. Luego medimos el otro ángulo y lo transportamos sobre el vértice B. Finalmente prolongamos los lados de los ángulos y donde se junten está el tercer vértice. Primero trazamos una línea y marcamos el vértice A. Luego con el transportador marcamos el ángulo alfa y prolongamos su lado. Ahora capturamos la medida de uno de los lados y la llevamos sobre una de las líneas. Y el otro lado lo llevamos sobre la otra línea. Ahora solo hay que unir los vértices y ya tenemos dibujado el triángulo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!